La fuerza laboral compuesta por inmigrantes no autorizados a trabajar en Estados Unidos descendió ligeramente desde 2009 según un reciente estudio del Centro de Investigación Pew. La organización considera que ese grupo de inmigrantes representa el 5% de la fuerza laboral del país. Tenemos 8 millones de documentos que están trabajando en el mercado laboral de los Estados Unidos. Mark López, del Centro Pew, detalló que los inmigrantes no autorizados continúan desempeñando, en su mayoría, trabajos poco remunerados. Agricultura, también construcción y también los servicios de los hoteles, por ejemplo. Todos son trabajos que son menores trabajos en los Estados Unidos. Estados como California y Georgia son los preferidos por los indocumentados para buscar trabajo, aseguró López. Tenemos muchos más indocumentados en estados como California y Texas. Los dos tienen casi la mitad de los indocumentados. Por ejemplo, 10% de todos los trabajadores en Nevada son indocumentados. El 92% de los inmigrantes no autorizados a trabajar tiene entre 18 y 64 años de edad, comparado con el 60% de la población nacida en Estados Unidos y el 76% de inmigrantes indocumentados. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington.